Queríamos hablar con él, lo habíamos contado en la previa, con Gerardo Tata Martino, técnico de Inter Miami, en estos días revolucionado seguramente por todo lo que pasó. Bueno, Tata, una nueva etapa para vos. Cuando te presentaron el proyecto de venir a dirigir acá, ¿ya te lo habían presentado con la posibilidad de volver a dirigir a Leo Messi? Bueno, sí, justo se empezaba a hablar de esta posibilidad, mucho más concreta, todavía estaba latente la posibilidad de Barcelona, en esos días. Bueno, después rápidamente eso se transformó y Leo decidió encarar este proyecto y ya empezamos a hablar sobre él y sobre otras opciones que había, porque necesitábamos hacer incorporaciones que agrandasen un poco el plantel, porque estábamos entre lesiones, jugadores que se estaban yendo y jugadores que estaban en Copa Oro, con el plantel un poco reducido. ¿Qué te genera ser el técnico que más veces dirigió en diferentes etapas a Messi? No un partido, sino en etapas. La verdad es que debe ser algo increíble para vos, porque no le pasó a nadie. Sí, evidentemente son circunstancias lindas, todas totalmente diferentes, y sobre todo esta muy diferente, porque lo encuentro él con las mismas ganas de siempre respecto a competir y ganar, pero en otra etapa y mucho más aliviado con todo lo que ha pasado con la selección argentina en estos últimos años. Creo que era un peso muy grande el que tenía encima y sacarse ese peso de encima seguramente lo ha incluso hasta transformado en el día a día. Bueno, ¿te cayó Messi, te cayó Busquets? ¿Lo pone de arranque o todavía es pronto? Y es pronto. No estoy descartando, solamente es verlos un entrenamiento más, conversar con ellos fundamentalmente para ver cómo se sienten, y después trataremos de tomar la decisión. Pero que sumen minutos, digamos. Sí, en realidad, hoy por hoy estamos en la función de hacerlos sumar entrenamientos. Llegaron muy bien los dos, podemos tener alguna expectativa de verlos el viernes, pero no quiero apresurarme en decir algo que después no lo pueda cumplir. Lógico, ya las últimas preguntas. Vos conocés muy bien esta liga, el argentino quizás no la tiene tan incorporada, vos la conocés muy bien. ¿Qué lugares Inter Miami para que Messi pueda competir, para que vos puedas dirigir? ¿Cómo lo va a mantener a él? Para el que no ve la liga, para ellos, respondele. Mira, la liga acá te permite ser entrenador y ser jugador de fútbol y dedicarte solo a eso. No tener la mente con otras complicaciones que acá no existen. Entonces, como nosotros nos preparamos para dirigir y el jugador se prepara para jugar, exclusivamente a eso nos tenemos que dedicar y eso es extraordinario. Jordi, ¿también te vienes para acá? Bueno, está en eso. La señora ha tenido familia el día de hoy y entonces estamos viendo ahí un poco la terminación de su contrato. ¿Se puede remontar en la MLS? Bueno, se han dado casos. Es verdad que estamos en una situación sumamente incómoda y también con expectativa de otros dos torneos que, bueno, en uno nos encuentran semifinales, el otro empieza el viernes, pero bueno, lo intentaremos. Bueno, muchas gracias, Tata. Sabemos que hace mucho no hablás con medios argentinos, estuviste en la expedida de Maxi, pero bueno, de pronto ahora te toca estar de vuelta en el foco de atención. También por Leo un poco, va a terminar siendo así. No sé la cantidad de mensajes que te habrán escrito en los últimos días o las cosas que te habrán pedido, ¿o no? Bueno, en realidad estas cosas suelen suceder, pero yo cumpliré con lo que me pide el club respecto a las notas y después de este día bastante ajetreado volveré al silencio de siempre. Muy leproso Inter Miami ahora. Muy leproso, sí. En realidad los leprosos estamos por todos lados. Gracias, Tata. Chao, hasta luego. Gerardo Tata Martino, técnico de Inter Miami. Después la seguimos. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.